... Bueno, seguimos con Juan de Boutat, el heredero de Alejandro Lerner. ¿Qué te parece? Se puede quedar tranquilo Alejandro Lerner, porque ya lo tenemos de Santa Fe, directo a la capital. ¿Qué te parece? Te gustaría, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, contame, ¿qué dice tu remera? Esto es un tema de espineta, dice, las almas repudian todo encierro, es un tema que pertenece a Pescado Rabioso, el disco Artot, no recuerdo el año, pero de los 70, un disco precioso, bellísimo, el tema es Cantata de Puentes Amarillos, un temazo que dura nueve minutos, es eterno el tema ese, pero dice muchas cosas. Se ve que te llenó. Sí, claro, claro que sí. Bueno, muy bueno. Juane, decime qué me vas a tocar ahora. Vamos a hacer un tema... ¿Qué nos vas a tocar a los santafesinos, digamos? Dale, Dame tu luz se llama, es una canción que fue, mira, justamente fue la última que compuse para Poster, que es el disco del que te hablaba, pero que terminó siendo el primer corte de difusión del disco, porque me parecía que era un tema bastante representativo de todo el disco, así que bueno, lo voy a tocar ahora. Perfecto. Dame tu luz. Largamos el segundo tema. Dale. Cargué la cruz de la nostalgia con Cristo de Ciudad, llevo tatuada en la garganta mil palabras que me callan, esta vez no me hacen falta, si al ir buscando nada llega al final, será preciso que me calme y espere, tu voz que llega y de repente le suena y le hablan, la melodía que aparece y un par de llenas y bailan, y otra vez vienen sonando las moralejas que me echaron a andar, de donde intento con mi barco zarpar. Te necesito, dame luz, dame aire, luz, que al cantarte, luz, que no haya líneas entre vos y yo. Te necesito, dame luz, dame aire, luz, que al cantarte, luz, que no se encendie de amor a los dos. Cargué la cruz de la nostalgia como un Cristo de Ciudad, llevo tatuada en la garganta mil palabras que al callan, y esta vez no me hacen falta, si al ir buscando nada llega al final, será preciso que me calme y espere. Confiar teniendo todas las respuestas no es lo mismo que confiar, estando abierto a tus preguntas. Dame tu luz, yo tan solo te doy un verso al piano y a rockearla. Te necesito, dame luz, dame aire, luz, que al cantarte, luz, que no haya líneas entre vos y yo. Te necesito, dame luz, dame aire, luz, que al cantarte, luz, que no se encendie de amor a los dos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh